Me ha ayudado muchísimo más a profundizar esa relación con él. Estaremos orando y meditando las siete palabras de Cristo. Perfectamente que yo siempre he sido muy cercano a Dios. Hace algunos días, William le pidió a conocer de manera indirecta que una persona muy cercana a su familia había partido de este mundo. Pero aún así quedaban dudas de quién se trataba. El actor juntó a un fondo negro y un corazón escribió Te quiero, Pipo, siempre te vamos a tener presente. Fue su expareja Elizabeth Gutiérrez quien despejó esas dudas al dar a conocer que el hombre que había partido de este mundo era el abuelo de William Levy. Elizabeth compartió unas fotografías sacadas del baúl de los recuerdos. En estas aparecen William Levy con su abuelo y otros familiares. En una de las imágenes incluso aparece Elizabeth y el primogénito de la pareja Christopher. En otra foto aparece William, su abuelo y la hija menor de los dos. Esta es la segunda ocasión en la que Elizabeth hace referencia al padre de sus hijos desde su separación. La primera fue cuando ambos estaban en el centro de la polémica y el actor estaba recibiendo muchísimos señalamientos ya que aseguraban que él le había puesto el cuerno a Elizabeth. En su momento Elizabeth escribió William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación. Desde que William Levy anunció su ruptura con Elizabeth a través de redes sociales los señalamientos en su contra no han parado. La relación entre los dos parecía que no estaba nada estable. Incluso se había mencionado que la expareja había cortado toda comunicación al menos de manera pública. Ahora a unos cuantos meses de su ruptura a pesar de que ya no están juntos ella y William sabe perfectamente que el abuelo del actor formó parte de su familia. Ella a pesar de todo le sigue teniendo cariño a William porque seguirá siendo para siempre el padre de sus dos hijos. La reciente publicación de Elizabeth sobre el abuelo del actor causó mucha sorpresa entre sus seguidores. Esto porque prácticamente Elizabeth dejó de hablar de William Levy desde hace ya un buen tiempo. Toffee Levy fue quien tristemente partió de este mundo hace poco. En una de las fotografías pudimos ver al abuelo de William Levy rodeado de su familia en la que también aparece Elizabeth. Esto nos deja muy en claro que ella también se entristeció con su pérdida. Con este gesto la también modelo nos demuestra que siguen siendo muy importantes los lazos familiares aunque sea una familia política. No es secreto para nadie que los años en los que duraron juntos como pareja Elizabeth y William su relación estuvo llena de rumores y escándalos pero ellos siempre se mantuvieron muy al margen. Tanto William como Elizabeth han salido a asegurar que siempre sentirán estima el uno por el otro. Además han asegurado que las personas que realmente conocen lo que los dos están viviendo simplemente son ellos. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.